¡Vamos a los 90 segundos de Chismes de Pasillo! Que comienza en 3, 2, 1... El caso del mediático que habíamos anunciado el jueves pasado que se lanza la política, hablamos de Rubén Rodríguez, él terminó renunciando otra vez a su candidatura por la gobernación del departamento central. Dicen que se recibió una puteada de la gran 7 del tío Cárdenas. ¡Ah, ni sé! Dicen que la agarró y le zarandeó por todos los lados, por poco le tiró por la pared y todo por lo que le hizo. Porque ya estaba pues ya consumado el hecho de meterle el dedo en la zona donde no le llega el sol a los 10. ¡Admínate! Y de repente terminó renunciando y dice que recibió una cacu de novela. Paola Peralta está siendo muy vista por los canales de Villamorra. Dicen que habría un proyecto para que se mueve nuevamente a Asunción. El chileno que dijeron que está en mala onda, que comentamos acá en el Chulero TV y que después salió en EPA, salió en Popular, salió en Crónica, salió en todas partes como el chileno Cangüero. Dice que se porta bien y ahora es que le trata mejor a la gente del canal. Así es que de nada a los empleados del grupo Villersi entonces. Vive la tarde. Dice que preocupa mucho a Sani López-Garelli porque supuestamente ese proyecto sirve para medir si por ahí ese equipo es mejor que vive la vida. Habría un proyecto de agarrar y vivir la vida y ¡fum! Y vive la tarde, tirar ahí. Según la gente que vio vive la tarde, dice que tendrían que cambiar el nombre y llamar Sufrí la tarde. En la radio 106.1 dice que le agarraron a Fidel en su oreja a la gente del parlamento. Dice que se retiraron dos oficiantes después del bochorno realizado por Perla Alegre que se dejó manosear en ese programa de radio. Marli es la preferida de la gente, él bailando y están molestos todos los participantes porque épico Marli no más ya. Baila conmigo Marli no más ya que siga en el programa y dice que diquero. Chao, chao, chao. Yo estaba concentrado y chao. No miraste, será. No miré.